Nosotras fuimos arrestadas por la protesta de la quema de una bandera. Obviamente no se nos juzgó por eso, se nos juzgó por narcotráfico. Sé que tal vez el hecho de la bandera no fue para salvar el país, pero es una manifestación de que nos nace a nosotras porque es una manera de decir no, no me gusta esto porque en realidad a toda Nicaragua no le gustó el hecho de que cambiaran el nombre de la universidad, no solamente que cambiaran el nombre de la universidad, sino que se tomaran la universidad. Nos llevaron al distrito 3, donde seguían los golpes. De ahí al día siguiente nos trasladan al sistema penitenciario. Nos llevaron a juicio. Nos llevaron a audiencia preliminar. Realmente en el distrito 3 recibimos muchísima violencia psicológica. Personalmente, el primer día que me agarraron, una de las investigadoras de auxilio judicial me tuvo en una esquina, en una oficina, ella me estaba asfixiando, me tuvo de pie 10 horas sin posibilidad de arrimarme aunque sea la pared, sin posibilidad ni siquiera de limpiarme la cara o de tocarme alguna parte de mi cuerpo, sentía dolor. Me tuvo esposada con las manos para atrás, con las esposas extremadamente socadas, por lo que se me inflamaron las manos. Igualmente a ellas se les inflamaron las manos. Nos sacaban para interrogatorio a cada momento. Nos dejaban dormir muy, muy poco. Si acaso nos metían a la celda una vez o dos veces al día, unos cuantos minutos, una media hora y luego volvíamos. Y era amenaza tras amenaza, muchas, muchas amenazas que obviamente hacían parte de la tortura psicológica que cometieron contra nosotras. Nunca nos imaginamos vivir nada de lo que vivimos. Incluso entre nosotras mismas, de celda en celda, no podíamos hablar. Nos amenazaban y nos decían que si hablábamos entre nosotras se nos iba a quitar nuestra visita cuando ellas no tenían autoridad para quitarnos nuestra visita. Siempre nos infundían miedo, nos trataban mal, se burlaban de nosotras. La atención médica era muy mala. Yo nunca me imaginé la cantidad de personas que tenían preso a estas personas. Cuando nosotras llegamos nos dieron chupeta, que es la comida que le dan a todas las mujeres. Y es una comida súper fea. Lamento mucho que las mujeres coman de esa manera. Teniendo presupuesto el gobierno para darle una buena alimentación. Y este, bueno, y ver que metían más mujeres. Y no solamente las mujeres, sino que mujeres adultas mayores. Donde se les negaba atención médica. Donde les negaban una pastilla. Donde les negaban a la familia que ellas no estaban ahí y ahí estaban ellas. Pasaron mujeres entre cuatro meses a ocho meses sin ver a su familia. Y eso me dolió muchísimo, muchísimo. Y actualmente se quedaron muchísimas mujeres allá. Las cicatrices que tengo en mi corazón son muy grandes. Y espero que poco a poco irlas sanando. Pero me duele en el alma de que se haya quedado Nancy Vázquez. Me duele en el alma que se haya regresado Evelyn Guillén. Me duele en el alma que se hayan quedado mujeres. Que son mujeres súper preparadas, empoderadas. Y con una devoción muy, muy, muy grande. Así que la experiencia fue muy dura. Tengo amigos vivos en el país. No sé qué voy a hacer. Porque soy madre soltera. Y ahora estoy aquí, en un lugar que no conozco. Intentando tomar una decisión de qué es lo que hago. Intentando saber qué voy a hacer con mi hijo. Cómo voy a proceder con eso. Sí, estamos desterradas. Sí va a ser muy duro. Esto que nos viene encima. La decisión. Lo que vamos a hacer. Nuestro futuro. Pero solamente obligadas pudieron sacarnos de nuestro país.